La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del namelo! ¡Celebremos el imago del misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad! ¡Celebremos el turno del amor y la unidad! ¡Celebremos los primeros 100 años de nuestra Iglesia local de San Cristóbal! Pido al Señor para que se fomente también en nuestra diócesis la acción social, la caridad Que cada día como cristianos, como católicos tengamos la opción preferencial por los más pobres, por los más necesitados Y pedimos al Señor también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas También pedimos al Señor por las intenciones de todos ustedes que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad y por las redes sociales Por todas las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa, el Evangelio Por las personas que rezan cada día el Santo Rosario Pedimos al Señor por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo Por la salud de todos los enfermos De Pablo César Sánchez, Javier Quintero Por la salud de Nancy Parada, de la señora Zayda Cárdenas Por la fe y conversión de Raymond Sandoval y Leonardo Rincón Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Padre Jaime Bonet, Alirio José Méndez Rico Tercer día de novenario Por José Eleodoro Contreras Audón Pernilla Rey Pablo Alcántara Herrera Andrés Antonio Milán Mujica Miriam Elena Sánchez Hostos María Luisa Domínguez Giovanni Capra Y Elba Goites de Capra Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos humildemente nuestros pecados Y decimos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Dios misericordioso De quien procede todo lo bueno Inflámanos con tu amor Y acércanos más a ti A fin de que podamos crecer en tu gracia Y perseveremos en ella Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos Atentos la palabra de Dios Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Que nadie se engañe Si alguno se tiene a sí mismo por sabio Según los criterios de este mundo Que se haga ignorante Para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo Es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan En la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo Les pertenece A ustedes Pablo Apolo y Pedro El mundo La vida y la muerte Lo presente Y lo futuro Todo es de ustedes 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 son de Cristo Y Cristo Es de Dios Palabra de Dios Le alabamos Señor El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre justo Del Señor es la tierra Y lo que ella tiene El orbe todo Y los que en él habitan Pues él lo edificó Sobre los mares Él fue quien lo asentó Sobre los ríos El Señor bendice al hombre justo ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio Y manos puras Y que no jura en falso El Señor bendice al hombre justo Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador Le hará justicia Esta es la clase de hombres Que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob El Señor bendice al hombre justo Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que tu siervo escucha Háblame que quieres de mí Señor tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame 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 Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret Y la gente se acolpaba en torno suyo Para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas Que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas La de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca Enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar Dijo a Simón Lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro Hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra Echaré las redes Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas A sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos Y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro Se arrojó a los pies de Jesús Y le dijo Apártate de mí Señor Porque soy un pecador Porque tanto él Como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca Que habían conseguido Lo mismo les pasaba A Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás Pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Amén Bien queridos hermanos Escuchamos a Jesús Que Está a la orilla del lago de Genesaret Dice el Evangelio Que la gente se agolpaba en torno suyo Para oír la palabra de Dios Y escuchar esa palabra Agolparse era Imaginarse la cantidad de personas Que escuchaban a Jesús Y vemos a Jesús Que Está en torno también A unos pescadores Y dentro de ellos Está Simón Pedro Vemos Y sabemos Verdad que la En la pesca Se suele Recoger Cualquier cantidad de peces O diferencia de peces Unos De buena calidad Otros de no muy buena calidad Y vemos a Jesús Que Le dice a los discípulos Remen mar adentro Y lancen las redes Para pescar Los discípulos Venían de una experiencia Esa noche No habían pescado nada Y hay una característica Muy importante De los pescadores Y quienes De repente Se van por allá A los ríos A pescar Con Con una red O con un anzuelo Una de las cosas Que hay que tener Para pescar Es Paciencia Y eso La tienen los discípulos Esa Paciencia La tiene incluso El mismo Jesús Porque Jesús Tiene una forma De pescar Incluso Jesús Jesús está Pescando Almas Por eso Jesús Le dice a Pedro Cuando Pedro dice Apártate de mí Señor Que soy un pecador Pues si eres Un pecador Pero ya no vas a ser Pecador Sino pescador Pero de almas Y vemos que Jesús También es Uno El principal Quien tiene Paciencia Para pescar Porque hay una multitud Y la forma De pescar De Jesús Es hablarles Con autoridad Con ejemplo Con testimonio Que es fundamental En aquel ¿Verdad? Que pesca O que busca pescar Almas Para Dios Ahora ¿Qué nos queda O que podemos tomar Entonces del Evangelio Nosotros? Pues nosotros También seguramente Vivimos Pescando Almas Para Dios ¿Por dónde Solemos Comenzar Nosotros Pescando Almas? Por los de la casa De repente El esposo Es muy renuente Para las cosas De Dios O el hijo El adolescente El sobrino El vecino Y allí De alguna U otra manera Solemos Lanzar La red O lanzar El anzuelo ¿No? Cuando los invitamos Cuando oramos Allí buscamos La forma Para que Aquellos que Están Un poco Renuentes A las cosas De Dios Se acerquen Y busquen De Dios Por eso ¿Qué método Utiliza Jesús Para pescar Almas? Vuelvo y repito Uno La paciencia Jesús Jesús es Paciente ¿A qué Multitud Jesús Le enseñó Les estaba Hablando El reino De Dios La gente Se aglomeraba Y así Todavía En nuestros Tiempos Sucede En la fiesta De la virgen De la consolación Del santo Cristo Muchísima Gente Muchísimos Jóvenes En bicicleta Caminando Que se yo Y acuden Eso es fe Es verdad Y hay una Devoción Pero de repente Es una devoción Como que Ya pasó el día La virgen Y Esperemos al otro año ¿No? Cuando El Señor ¿Verdad? Nos pide Nos muestra La paciencia Que tiene Jesús Para pescar Porque Hay una multitud Que lo escuchó Que lo escucha Pero esa multitud Quienes sí Lo escucharon De verdad Fueron los discípulos Porque los discípulos Le dijeron Y seguramente Muchos otros más Pero aquellos discípulos Que todavía no eran discípulos Jesús les dice Están en la orilla Vamos a Remamar adentro Y lanza la red Señor Dice Pedro Hemos pescado Toda la noche Pero en tu nombre Voy a lanzar la red Y esa es otra Característica importante La paciencia ¿Verdad? Esperar Que pesco De lo que Del testimonio Que doy De las palabras Que salen de mi boca Hacia una persona Que necesita de Dios Y por supuesto ¿Verdad? Lo que vuelvo y repito Nos dice el Señor Es Precisamente Aparte de la paciencia Es ver Quienes Aceptan La invitación Quienes Reciben El llamado El llamado de Dios Quienes Quienes siguen Por eso Ver que Jesús Le habla a una multitud Y los discípulos Dicen En tu nombre Esa es la característica Que Cuando nosotros Hablemos Pues aquí decía La primera lectura Que nadie Se engañe Si alguno Se tiene a sí mismo Por sabio Porque a veces Tenemos Queremos corregir A los demás Pero Ni siquiera Como lo hace Jesús Con autoridad Con paciencia Con caridad Con oración Con testimonio Y entonces Queremos hacerlo Con nuestra sabiduría Y a veces Nuestra sabiduría No hago comillas Para los que Están en En sus casas La sabiduría Que según a veces Tenemos Para decir las cosas Con ira Con malos tratos Malas palabras Con Hasta con Golpes Y esa no es sabiduría Esa es la sabiduría De la que habla Hoy la primera lectura San Pablo Si alguno Se tiene a sí mismo Por sabio Según los criterios Del mundo Dice Que se haga Ignorante Para llegar a ser Verdadero Sabio Porque Un verdadero sabio Que ve Una Una falta Un verdadero sabio La corrige Como hace Jesús ¿No? Con paciencia Respirar profundo ¿Verdad? Con paciencia Luego Como nos decía Aquí hoy Jesús Luego Con autoridad Con ejemplo Con testimonio Porque por eso La gente Busca escuchar A Jesús En el evangelio Lo que nos dice hoy Porque habla Como aquel Que tiene autoridad Dice otra parte Del evangelio Pero sobre todo Porque es Un hombre De testimonio De ejemplo Y no creen Ustedes O no creemos Que cuando Corregimos Cuando queremos Cambiar a alguien Corregirlo No creen Ustedes Que de repente Nos hace falta Testimonio Ejemplo Esa es una reflexión Que nos Queda allí ¿Verdad? En nuestra Conciencia Para que nos Revisemos Queremos Corregir Por Por las buenas O por las malas ¿No? Usted tiene que ir A misa Un ejemplo Usted tiene que Rezar con nosotros El rosario Pero De repente Es un Buen gesto Y es una Un momento Muy bonito Si hay que rezar El rosario Pero antes De rezar El rosario ¿Cómo soy? Grito ¿Verdad? Alzo mi voz La sabiduría Del mundo Pidámosle al Señor Queridos hermanos Aquí nos decía El Señor ¿Verdad? Al final decía El Evangelio No temas Porque ¿Qué dice Pedro? Apártate de mí Señor Soy un pecador ¿Y qué le dice Jesús? No temas No tengamos miedo hermanos Porque también seguro Somos pecadores Así como Pedro reconoció Como que no soy digno ¿No? De estar Al lado Al lado de Jesús Pero ¿Qué dice aquí? Dice Jesús A Pedro Simón A Simón Pedro No temas Desde ahora Serás Pescador De hombres Por ahí escuchamos A veces una canción ¿No? De pecador A pescador Fíjese como Jesús Lo animó Ánimo De pecador Vas a ser pescador No temas Serás pescador de hombres Y dice al final Luego llevaron las barcas A tierra Y mire esto Dejándolo todo Lo siguieron Hermanos ¿Qué es dejar todo? Jesús le dijo a Pedro Serás pescador Para ser pescador De almas Hay que dejar De ser pecador Es decir Hay que dejar todo Dejar la soberbia La ira Las malas palabras La sabiduría Del mundo Y dejarnos guiar Por la sabiduría De Dios Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos Al Señor Por la Iglesia Para que Cada bautizado Miembro de ella Sigamos siendo Testimonio De amor De diálogo Y de reconciliación Ante el mundo Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por nuestros gobernantes Para que rijan Los pueblos Con sabiduría Y amor Roguemos al Señor Pido al Señor Por ustedes Padres Abuelos Que velan Por la educación De sus hijos A veces no es fácil Pero Pidámosle al Señor Para que seamos ejemplo Con ellos Para que Tengamos esa sabiduría divina De amar De corregir Con caridad De corregir Con el ejemplo Con el testimonio Y ese testimonio Sea El que mueva El corazón De quien está Alejado de Dios Roguemos al Señor Por nuestra diócesis Que está arribando A sus primeros Cien años Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor Para que Las diferentes Actividades Celebrativas Las visitas Pastorales Que nuestros Obispos Han realizado En nuestras parroquias La próxima celebración En el gimnasio De balonmano En Pueblo Nuevo Donde asistirán Todas las parroquias Todos los sacerdotes Obispos De todo el país Para que Estas celebraciones Promuevan la fe Y que muchos Logren Entrar En la iglesia Para servir Roguemos al Señor Y pedimos al Señor También por Las intenciones De todos ustedes Queridos hermanos Que celebran La Eucaristía Por Radio Natividad Por la paz En Jerusalén En Venezuela En el mundo Por la salud De todos los enfermos En especial Por Pablo César Sánchez Y Javier Quintero Por Nancy Parada Por la señora Zayda Por la fe Y conversión De Raymond Sandoval Y Leonardo Rincón Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Y por todos Los fieles difuntos En especial El Padre Stephen Harney Por el Padre Jaime Bonet Alirio José Méndez Rico José Eleodoro Contreras Audón Pernia Rey Pablo Alcántara Herrera Andrés Antonio Milán Mujica Miriam Elena Sánchez Hostos María Luisa Domínguez Giovanni Capra Y Elba Goites De Capra Roguemos al Señor Recibe Padre Bueno Nuestra plegaria Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor Danos sacerdotes santos Señor Danos familias santas Señor Danos niños Y jóvenes santos Señor Señor aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe Señor Danos la paz Señor Danos la paz Señor Bendice a Venezuela Señor Bendice a Venezuela Bendice al mundo entero Bendice al mundo entero Amén Amén Junto a este altar Ofrecemos el pan Y el vino Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo la rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor A ti Señor Jesús Te entrego Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Y realiza en nosotros Con el poder De tu Espíritu La obra redentora Que se actualiza En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y es necesario Te damos gracias Dios nuestro Y Padre Todopoderoso Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Y te alabamos Por la obra Admirable De la redención Pues en una humanidad Dividida Por las enemistades Y las discordias Tú diriges Las voluntades Para que se dispongan A la reconciliación Tu Espíritu Mueve los corazones Para que los enemigos Vuelvan a la amistad Los adversarios Se den la mano Y los pueblos Busquen la unión Con tu acción eficaz Consigues Que las luchas Se apacigüen Y crezca El deseo De la paz Que el perdón Venza el odio Y la indulgencia A la venganza Por eso Debemos darte Gracias Continuamente Y alabarte Con los coros Celestiales Que te aclaman Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo A ti pues Padre que gobiernas el universo Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti Y nos has reconciliado por tu Hijo A quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor Y nos amáramos unos a otros Por eso, celebrando este misterio de reconciliación te rogamos Que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Mientras cumplimos su mandato Porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz Y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados Sangre de Cristo santifícanos Sangre de Cristo protégenos Sangre de Cristo sálvanos Este es el sacramento de nuestra fe Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Aceptanos también a nosotros, Padre Santo Juntamente con la ofrenda de tu Hijo Y en la participación de este banquete Concede nuestro espíritu Para que desaparezca todo obstáculo En el camino de la concordia Y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad E instrumento de tu paz Que este espíritu, vínculo de amor Nos guarde en comunión con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Juan Alberto Ayala, Sobispo Auxiliar Con los demás obispos y todo tu pueblo santo Recibe en tu reino a nuestros hermanos Que se durmieron en el Señor Y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste Así como nos has reunido aquí En torno a la mesa de tu Hijo Unidos con María, la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo Y con todos los santos Reúne también a los hombres De cualquier clase y condición De toda raza y lengua En el banquete de la unidad eterna En un mundo nuevo Donde brille la plenitud de tu paz Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente el saludo de la paz Señor Jesucristo el Señor Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso, felices los invitados A este santo banquete del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para el Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Quienes nos siguen por la radio Les invito a repetir esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Jesús Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te doy gracias por llamarme a esta cena, y hoy vengo a recibirte en esta Eucaristía. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Allí en silencio, demos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Demos gracias a Dios, porque Jesús a nosotros nos perdona y nos hace pescadores de almas. Demos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. El próximo doce de octubre. El próximo doce de octubre es la celebración del centenario de nuestra diócesis. Dicha celebración se llevará a cabo en el gimnasio de Balonmano en Pueblo Nuevo, el gimnasio que está allí al lado de la Plaza de Toros. Allí se estima a recibir todas las parroquias de la diócesis, las delegaciones, recibir a nuestros obispos de Venezuela. Y, pues, ya estamos ya en los preparativos a esta hermosa celebración, junto a nuestros obispos, Monseñor Mario, Juan Alberto Ayala, junto a la Vicaría de Pastoral, también el equipo de Cáritas de la diócesis, ha venido llevando a cabo y organizando esta celebración del centenario, a la cual ya invitamos desde ya, desde este momento, para que vayamos preparándonos a celebrar juntos esta celebración en la que también se dará apertura al tercer sínodo de nuestra diócesis. Y bendito sea Dios, un tercer sínodo que va a ayudar a crecer más nuestra diócesis en espíritu y en verdad. Así que pido oración por nuestra iglesia local, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes, los laicos, y por los diferentes pastorales y grupos de apostolados que están trabajando en base a la celebración. Caminando juntos, cien años caminando juntos en espíritu y verdad. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor, y nos impulsa a servirte nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Con la alegría de dejar de ser pecador para ser un pescador de almas, podemos ir en paz. Gracias, Señor. Con la alegría de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.